...del espacio interior, para dar un paso adelante, de manera que ellos viven más que todo en felicidad. Son dichosos. Los otros, los que escogen la vía seca, o sea, la leca, se internan en el bosque del alquil mundial. Leonardo da Vinci pinta a su Divina Madre, Kundalini, entre los dos caminos, de la espiral, o sea, la vía húmeda, y entre a ese otro, de la directa, que se interna en el bosque del alquil mundial. Obviamente, sólo con la ayuda de la Madre Divina, Kundalini, pueden avanzar en cualquiera de los dos espíritus, sea en la vía húmeda, o sea, en la vía seca. Los alquilistas, hablando en lenguaje simbólico, demólico, dicen que en la vía húmeda, el trabajo se puede realizar en 18 meses. Pero resulta que, en la vía húmeda, somos alquilistas, y corrompemos el lenguaje de los alquilistas. Debido a eso, podemos afirmar en forma enfática, que la Yoconda de Leonardo da Vinci es su propia Madre Divina, Kundalini. Y la pintó, y se la pintó. Así pues, si él no hubiera desarrollado el traslúcido, ¿cómo podía haberla visto? Pero la había desarrollado el traslúcido. Aún más, había subido por la escala de la inspiración, y había llegado también a la tercera escala, que es la de la Intuición. Imaginación, Inspinación e Intuición son los tres caminos obligatorios de la Iniciación. Es necesario que todos ustedes, pues, vayan comprendiendo la necesidad de empezar por subir, aunque es el primer escalón, el primer escalón es de la Imaginación. Empezar siquiera por ahí. Porque si ustedes comienzan a dar el primer paso por la senda de la Imaginación, más tarde darán el paso hacia la inspiración, y mucho más tarde hacia la Intuición. Pero no se queden embotellados en el Intelecto nada más, porque el Intelecto es tan sólo como un escalón muy inferior. Es necesario, porque es un pensario muy bajo. Hay que darle otro paso vital en el nivel de la Imaginación, y mucho más tarde hacia el otro paso que nos lleva a uno al nivel de la Inspiración, y mucho más tarde hacia el otro paso que nos lleva al Reino de la Intelecto. No quedarse embotellado en el Intelecto. Ese es el error de muchos que fracasan en estos sistemas, porque se quedan enfrascados nada más que en el Intelecto. jamás puede llevarlos a la Iluminación. ¿Cuándo? ¿Creen ustedes acaso que el Intelecto puede llevar a alguien a la Iluminación? Aquellos pseudoesoteristas o pseudoesotipistas que se han quedado embotellados en el Intelecto, digan a ver, sin haber hecho nada, completamente fracasados en estos sistemas. Así pues, no nos quedemos en el Intelecto. No, empecemos de una vez por darle paso hacia el Reino de la Ilma. Pero cuando ustedes vayan entendiendo esto, prácticamente, se irán avanzando más y más y más. Hay algunas prácticas que son atrevidas, echámoselo a ustedes. Voy a darles una atrevida, a ver si ustedes también se vuelven atrevidos y la hacen. A ver, voy a darles la siguiente. Colocar un espejo grande, frente de ustedes. Al lado derecho se enciende una vela o una veladora, por ser más claro, una veladora, pero en forma tal que la llama no se refleje en el cristal. Magnetizar el espejo en el corazón, en el corazón profundo, pronunciando los mantras OM, JUNG, para abrir el chacra del corazón, y rogarle a la Madre Divina Kundalini que lo abra. Imagínense, y ese es un trabajo fuerte de imaginación, que en el corazón hay una caverna profunda, una caverna en llamas, una caverna donde existe mucho fuego. Imagínense que de ahí, que ahí tiene que aparecer la Divina Madre en figura de Serpiente. Pedirle a ella que aparezca, además pedirle que aparezca. Pero pronunciando los mantras OM, JUNG, cerrar los ojos en meditación profunda, poner un poquito de sueño, un poquito, y ese poquito combinarlo con la meditación. Y si así entre sueños, entre dormidos, entre despiertos, lo lograré de la Serpiente. Entonces ya necesita pedirle a la Serpiente que en el espejo nos muestre en la Iglesia. La imagen de nuestra Pasada, nuestra Pasada, de nuestra Pasada, de nuestra Pasada, de nuestra Pasada, de nuestra Pasada, la Existente y Zinidad para hacernos. Dicho esto, concentrarse en ese espejo, mirando fíjamente sin pestañear más, hasta que el espejo, como espejo, desaparezca. Si logramos que desaparezca sin pestañear, entonces aparecerá otra figura en su regulación, la figura de nuestra personalidad en la pasada existencia. Se necesita más valor. Si seguimos suplicando a la Madre Divina, le rogamos que nos haga bien esa pasada existencia, tal como sucedió. Si la concentración es buena, podremos llegar a ver realmente la pasada existencia tal como sucedió. Ese es otro modo maravilloso para llegar a conocer la existencia anterior y las existencias anterior. Con ese procedimiento no solamente se puede repasar la vida anterior, sino que se pueden repasar todas las vidas anteriores. Es práctico. Pero si no queda embotellado nada más que en el Intélecto, no consigue nada porque el Intélecto no sirve para eso. El Intélecto es útil, sí, muy útil. Todos lo necesitamos. Pero dentro de su órbita, un planeta también tiene existencia y es útil dentro de su órbita. El átomo dentro de su órbita está correcto, pero si un planeta saliera de su órbita provocaría una catástrofe, sería inútil. Si también una facultad cualquiera fuera de órbita es inútil. El Intélecto es útil dentro de su órbita. Fuera de su órbita no sirve. Pero el error de nosotros es creer que sí sirve y que con el Intélecto tenemos que llegar a ver los Misterios de la Vida y de la Muerte, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es falso. No quiero decirle que destruyamos el Intélecto. No, eso no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que lo dejemos dentro de su órbita y que subamos de verdad por los caminos de la imaginación, de la inspiración y de la edición. Necesitamos de otras facultades que solamente así podremos llegar a estar iluminados. El Intélecto no puede llevarnos a la iluminación. Lo más que puede hacer es sembrar en nosotros el anhelo de llegar a saber algo, de comprobar, de verificar lo que hemos estudiado, pero de ahí no pasa. Querer forzar algo a que pase de ahí, pues es absurdo, no pasa ni ahí. Tan absurdo como querer sacar un planeta de su órbita, cualquier facultad sutil dentro de su órbita. Fuera de su órbita es inmútil. Dejemos al Intélecto en su órbita, que apelimos a la imaginación, vamos a desarrollarla. Y cuando ya la hayamos desarrollado, entonces subiremos por las escalas de la inspiración y de la intuición. Reflexionen en todo esto, mis queridos hermanos, reflexionen. Impresionablemente que con paciencia se puede llegar muy lejos, de verdad, muy lejos en estos estudios. Pero hay que trabajar, porque si todo lo volvemos teoría, entonces nos quedamos en puras teorías. Perdóname la pregunta, ¿para magnetizar el espejo? Para magnetizar el espejo se necesita la concentración, tenerla sencillamente magnetizada. Bastaría extender la mano sobre el cristal y comenzar, lo dicho, luchar porque nuestro fluido magnético impregna el espejo. Con sólo querer hacer eso, el espejo queda impregnado por ese fluido magnético. Ahora bien, los chakras, los mantras OM, HUM, son para abrir el chakra del corazón. Y las vidas pasadas, ¿dónde están? En el corazón. Si abrimos ese chakra, es obvio que podemos tener acceso a nuestras existencias anteriores. Así pues ven ustedes, esta práctica que estoy dando, el instintive de los Himalayas. Yo no les niego que en el amor de California exista un ejercicio semejante. Bien saben, los que han recibido la primera iniciación de Amok, que se ponen un par de velas ante un espejo, que se invoca el Guardián del Umbral y que al fin desaparece la figura del Guardián del Umbral, bien conocen las palabras que se dicen, etcétera, etcétera, etcétera. No, este ejercicio es algo indiferente, podrá parecerse en algo indiferente. El ejercicio o la práctica esa que va de Amok, no es sino una desviación de la práctica tibetana. Yo se las estoy enseñando a ustedes como la enseñan en el Tíbet, los tibetanos. Y no se usan dos velas, dos velas, sino una veladora, nada más, del lado derecho, pero en forma tal que la llama no se refleje sobre el espejo, que lo alumbre, pero que no se refleje. Se necesita un poquito de mandado, yo no les digo que no. Eso de ver que se desaparece el lugar del espejo. Ya al fin la ampara es que esta persona ahí, en lugar del espejo. Si no se tiene los mil aplausos, viene un colapso, se da el changrazo en mí. No, se necesita tener valor, coraje. Sólo así es posible dejar uno a recordar sus vidas anteriores. Bueno, ya les he explicado todas estas cosas y ahora me gustaría que ustedes preguntaran, a ver, qué hora, qué hora, qué hora. ¿Relacionado con las prácticas deben ser en la noche, o en el día, o en la hora, en qué hora? Pues las prácticas estas, es mejor realizarlas en la noche, es mucho mejor, es más aconsejable. A ver, hermano, pregúntate. ¿De qué hora, qué hora? Bueno, pues mejor serían las doce de la noche, pues. Por ahí alguien da otro ejercicio para ver al diablo. Decían que había que encender una vela o una veladora frente al extremo a las doce de la noche.